Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es el Den Ring. Sí señor, es el séptimo capítulo del maratón que estamos haciendo en búsqueda del DLC. Va a salir poco Shadow Wolf de Airtree y hoy vamos a conseguir la segunda parte antes de empezar esta aventura de este fucking medallón. Medallón, sí señor, este es el medallón secreto del árbol hierátrico que nos lo blandió cuando estábamos en los puestos de acuerdo de los albináuricos. Uno de los últimos albus que estaba vivo, uno de los últimos albináuricos nos dio esta parte y luego le preguntamos por qué o por cuál es este medallón, dónde está la otra parte. A nada más y nada menos que Sir Gideon, el Omnisciente, y parece que está justamente aquí en esta cueva, la caverna de cristal húmeda. Húmeda, ¿sabes? De cristal del humedal, perfecto. Amigos, amigas, vamos a ponernos el mejor objeto del juego, eso es. Y ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, aquí hay bastantes objetos que coger y aquí hay un objeto que podéis coger que solo está simplemente aquí. Vamos a ir rapidísimo, que es dropeándolo con este enemigo. Hay un enemigo aquí escondido, de acuerdo, que os ataca. Y este enemigo es el único enemigo, de acuerdo, que os puede dar el cuchillo de carnicero. De acuerdo, que es un cuchillo muy, muy, muy poderoso. Parece que está haciendo trampa con este arma, es increíble lo de este arma, no tiene sentido. Que está muy bien y va muy bien acompañado por la reduvia, por ejemplo. Mira. A ver. ¿Cómo no le he pegado el primero, tío? Ahí está. Es muy loco, eh. Sí, es muy, muy, muy loco. Muy loco este arma. Hemos utilizado muchas armas, de acuerdo, durante este playthrough. Como 7 o 8. Pero, macho, lo del colmillo es que es una locura. Vale, vamos a conseguir el talismán del lancero. Este aumenta el daño de las armas, de acuerdo, punzantes. Es decir, las armas de penetración, cuando hacen un ataque de contraataque. Los ataques de contraataque es cuando el enemigo está atacando a su vez que tú, a la misma vez que tú. Y tú le puedes asestar un ataque mientras tiene la guardia baja. Es muy difícil de entender esa mecánica. La verdad es que os diría, de acuerdo, que lo vierais si no queréis un poco de información, de acuerdo. Si no sabéis exactamente cómo usarlo. Pero solo es para armas penetrantes, armas punzantes, ¿vale? Mira qué pequeñitos que son estos. Unos serranitos pequeñitos que tiran cositas. Adiós. Vale, estos bichos me recuerdan un montón a Sith de Dark Souls 1. Parecen pequeños Sith, ¿no? Voy a matarlos a todos para que me juzguen un poco el PM. Gracias. No sé si dan algo, algún objeto en específico o algo por ahí. Pero la verdad es que es God. Vale. Son muy fáciles de derrotar. Vale, y esta pequeña cueva la verdad es que es muy fácil de hacer, ¿vale? Ahí, algodón suave. Suavemente, besame. Vale. Perfecto. Y piedra de... Hostia, piedra de Forja 4. Eso está bastante, bastante en God. Hola. Hola, 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 hola. Ah, que también tiran chinas. Chinas de heladas. Chinas de heladas que no me meten hielo, pero bueno. Vale, jefe. Ah, vial de Medica Medina Logrosa. Gambonaco. Ahí. Y vamos a meternos un buen juramento dorado. All right. Vamos a partirle la puta cabeza a este. ¡Se ha hueso! ¡Dios! Le he quitado yo un tercio de la vida, loco. Hostia, puta. ¡Uf, oh! Vale, vale. ¡No! Está curándome, cabrón. Es que este enemigo es súper, súper rápido, como podéis ver. Es una holgura, ¿eh? Vale. Me ha dado bastante bien. La verdad es que tiene poca poise este enemigo, además de que lo reventamos a hostias. Perfecto. Es que es, para mí, es de las mejores armas que puedo haber. Es que es increíble, tío, lo de este arma. El medallón de arma ambar seruleo aumentó un porcentaje 2PM. Me daría 9 de PC. Es decir, de magia. ¿Vale? Cosa que es bastante mediocre. Y aquí está la Atena. Fue un tarnished. ¿Qué quieres? Le dije a la vieja que no tengo ese medallón. ¿O has venido a tomar más de mí? ¿Era mi otra mitad no suficiente? Como veis, está con su lobete, ¿de acuerdo? Pero vamos a mostrarle esa mitad del medallón que tenía Albus. ¡Ea! El bruto que todo lo oye. ¿Quién puede ser el bruto que todo lo oye, que es omnisciente y omnipotente? Los medallones son mejor en tus manos. ¿Qué consideras de hacerme un gran servicio? Debo volver. Hay algo que debemos hacer. Incluso si debemos decirle feliz a él. ¿Puedes mostrarme el camino? Es el terreno que se llama Lobo. Si lo aceptes, te agradecería de los que es el que los medallones son la mitad. ¡Vamos! Gracias, muy delicioso. Ellos dicen que la otra mitad del medallón es más allá de las tierras prohibidas, no el castillo de Sol. ¡Uf! Castillo de Sol. ¡Bueno! Perfecto. Y ahora te mataré. No es broma. Vale. Muy importante, ¿de acuerdo? Esta chica nos va a permitir también hacer dos misiones en una. Como veis, esta chica que también es albináurica es una de las primeras albináuricas porque no aparecen, no son ni las, ni los sapos de esos extraños que vimos, ni esos que se arrastraban en tierra. Vale. Nos ha dado una ceniza de invocación. Es una ceniza bastante, bastante guapa. Y hay ciertos momentos donde esta ceniza de invocación se puede utilizar y podéis hacer cosas bastante, bastante chulas con ella. Perfecto. Pues ya está. Ya hemos hecho todo. Y ahora sí, ya podemos continuar la aventura principal de acuerdo de Rani. Ya sabéis que Rani es la maldita zorra que provocó, bueno, zorra ante comillas, tampoco le tengo nada en cara, ¿sabes? Que provocó la caída de acuerdo del circo Elden y el Shattering, es decir, la devastación. Porque fue ella la que condenó a todos con la muerte del primer semidios. Goin. ¿Crees que soy imbécil o cómo funciona la cosa, tío? Y ahora te quemo, claro. Si es que te quemo, si es que te quemo, si es que te quemo, si es que te quemo. Es increíble lo que aguantan estos bichos, tío. Qué puto asco da. A la cara. Los enemigos son muy asquerosos, pero siempre sueltan, ¿de acuerdo? Las manos, una piedra es de forja. Las grandes siempre las sueltan, pero las pequeñas no suelen soltarlas. Y aquí hay a mansalva de estas, ¿vale? La verdad es que no me gusta mucho el por aquí, porque hay muchas de estas motherfuckers. ¡La madre que me parió la hostia que da! Ah, parece que en la zona de carnecita afectan más los golpes, ¿no? Vale, una cosa muy buena aquí, si no tenéis ninguna magia, ¿de acuerdo? Podéis... ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto! Podéis crear bombas de fuego, ¿vale? ¡Así me muero! Vamos a ponernos unas cuantas bombas. ¿Ahora qué estamos? La verdad es que son bastante más rápidos, tío. Porque causan muchísimo daño también a estos enemigos. Podéis tirarlos en el suelo. Si veis que os van a atacar, les podemos quitar vida ya directamente. Ahí hay otra grande, tío. Bueno, lo bueno aquí es correr como putas zentaias, porque no hay absolutamente nada que sea de gran ayuda, ¿vale? Los objetos necesarios, los grandísimos objetos, están muy cerca. Y uno va a ser increíble. Vamos a coger una arma legendaria aquí, ¿vale? Una de las armas legendarias que utilizaban los carianos. Los caria. Y vais a flipar. Bueno, estos enemigos lanzan ese pedazo de... De haz. Mágico. Y lo que hace ese haz. ¡He tirado de la bomba y no se ha quemado! Lo que hace ese haz, ¿de acuerdo? Es que te atrae. Es un atractor de energía gravitacional. Está bastante guapo. Yo a Rani lo hemos prestado durando mucho tiempo. Rezo a todos los rápidos el juguete de su cabeza. Que la luna llena brille por los caria. Vale, pues los caria parece que Rani era una caria, ¿vale? Pero también es hija de lo que viene a ser... Hostia, tío. La maga que encontramos en la escuela de magia, tío. No me acuerdo de su nombre, loco. Vale. Ah, muy importante. Dentro de aquí hay un objeto, tío. Está justo detrás, como veis. Una piedra forja. Nivel 4. Hay que cogerla. Muy bien. Y hemos prácticamente completado toda esta zona. Tocad esto porque ahora vamos a tener... ¿De acuerdo? El de nivel inferior porque ahora vamos a tener que hacer un buen quick. Ah... Bueno, un buen quick iba a decir que eso es para fotos. Una vuelta rápida, ¿vale? Vale. Aquí como veis hay estos tipos de enemigos y eso iba a deciros. Sueltan piedras de forja nivel 3. De los únicos que sueltan piedras de forja nivel 3 tan poderosas en este punto del juego, ¿vale? Y podéis pillar unas cuantas si queréis. Ha quedado hasta guapo lo que hemos hecho. Vale. Vamos a coger ese objeto. Pero antes vamos a coger otro aro rúnico. Sé que parece que tenemos muchos. Creo que tenemos 12 o 13. Pero al final del juego, chicos, nos va a costar muchísimo y vamos a necesitar el poder de esos aros rúnicos. Está justamente aquí detrás. Vamos a cogerlo. Y ahora vamos a coger el objeto legendario que simplemente es viendo por aquí abajo. Como podéis, podemos saltar. Estamos justamente... Ah, no puedo verlo. Estamos justamente aquí y luego bajamos un poquito más. Casi me mato por caerme por el hueco del ascensor. Y luego por el hueco del ascensor nos vamos a caer. Y vamos a coger el objeto necesario. Es una legendaria muy fácil. Se nos ha pasado de menos. La espada de la noche y la llama. Esta espada es la puta polla, ¿de acuerdo? Seguramente me quiero hacer porque nunca lo he probado una build, ¿de acuerdo? Porque esta build es de inteligencia y de fe 24 y 24. Como veis, es brutal los requerimientos que necesita. Hace daño físico, mágico y de fuego. Es muy extraño. Es un arma muy extraña, como podéis ver. Pero está muy, muy guapa. Ahora podemos volver. Pero vamos a ir al nivel inferior de la mansión de nuevo. Para volver un poquito más rápido. Esto va a ser muy rápido. O sea, la mansión que harían es súper, súper corta. Y tampoco hay ningunos objetos muy, muy, muy específicos. A no ser que sea este arma. Y un par de objetos que hay arriba, que es una magia que es apoteósica. Que también vamos a coger. Después hay un arma de látigo que me parece una basura. Esas armas de látigo son bastante mediocres en este juego. Puedo hacer builds, pero tampoco son nada del otro mundo. Lo importante lo vamos a coger. Ya os lo digo yo. Se me agota muy rápido la resistencia. Y eso que tengo muchísima, no sé por qué. Mejor es por el peso o algo por el estilo. Vale, los objetos están justamente aquí abajo. Tendríais que dar un bote. Y coger cuatro objetos que hay por aquí. Pero como digo, no vale la pena. No vale la pena por lo menos para lo que estamos haciendo aquí. Que es coger lo mejor. Hacer las mejores misiones y coger lo mejor posibles. Vale. Bueno, pues ya tenemos otro legendario. Que ya tenemos dos armas legendarias, si mal no recuerdo. De las diez que hay. Dentro de poco conseguiremos otra. No, dentro de poco creo que conseguiremos dos seguidas. Imaginaros. Pero sí, las conseguiremos todas. Todas las armas legendarias. A cenizos. A las invocaciones cenizas. Todas las legendarias también. A conseguir muchas cosas guays. Mira. Aquí hay como lobos gigantes, ¿de acuerdo? Que son guargos. ¿No? No son una especie de guargos. Ah, puta. Son durísimos. Hostia. ¿Me podía hacer crítico a un puto dobo? Solo quiero intentar, loco. Je. Quiero intentar matar lobacos. Vale. Vamos a ver. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a ir ahora por aquí. Hemos cogido una semilla del árbol aureo. Para sumar un poquito de poder aureo. Y cuidado con estos enemigos. Estos son... magos. Pero, claro. Arriba está este picharraco. Ya sabéis que los gigantes tienen un punto débil. Que son los golpes muy fuertes a los piernas. No se ha caído. Creo que puede caerse. ¡Oh! ¡Se ha tropezado! Está guapo ese. Se ha golpeado contra el árbol, ¿habéis visto? Está guapo ese. Por desgracia no podemos golpearle. Vamos a ver si le ponemos por lo menos ahí. Le hemos metido... ¡Hemorragia con este arma! Lo de este arma es un despelote, tío. Y hemos conseguido la espada grande. Perdón. La espada colosal del caballero troll. No es muy buena. Pero bueno, si queréis tener un poco de fuerza e inteligencia, pues podéis ponerosla. Pero vamos, que no es de las mejores armas físicas, ni mucho menos físico-mágicas del juego. Dentro de poco conseguiré... Bueno, en este juego se vamos a conseguir una, que es... Está rota, vamos. Yo iba a decir que es muy buena. No, no, no. Está rota, está rota. ¡Ah! He pillado. Bueno, ya sabemos quiénes son estos. El último capítulo casi me mata uno de estos. Literalmente casi me arrepiento uno de estos. Un perfumista de los huevos. Y bueno, antes de ir por ahí, por la derecha, que tenemos que ir para una magia impresionante, vamos a enfrentarnos contra un jefe. Vamos a reventarnos. Este. Este. Es un poquito de julamento dorado. La julamentación doradita. Vale, y me pondría algo que en arma. Pero a este bicho no le podemos meter hemorragia porque es... La guardia real Loreta. No sabemos por ahora exactamente quién es Loreta. Ah, invocado. Está guapo, ¿eh? Vale, ese ataque lo vamos a tener. No quiero hacer spoilers. Pero está muy chulo. Uh, eso no me lo esperaba. Sexy. Sexy señor Ritter. No me hace largo, tío, que está guapísimo. Hazme largo, tío. ¿Se ha chetado? Uh. Uh. Ay. Está guapo. Pero como digo, esta no es la Loreta de verdad, ¿vale? Si soy sincero, creía que me puede matar, ¿eh? Que me puede matar. Bien, mira, ya hemos conseguido la magia de largo de Loreta y también la ceniza. Aquí el retajo de Loreta. Esa es la ceniza que os decía. Muy bien. Estoy hasta los huevos de este arma, tío. Tengo que cambiar menos. Está demasiado rota, tío. Voy a meterme... Voy a meterme... Es que la Claymore es mi arma favorita ahora de las que tenemos. La Claymore es de mis favoritas. Creo que voy a mejorarme la Uchigatana y voy a ponérmela a helado. Vamos a ponérmela a hielo. Sí, voy a ponerme a hielo. Mira, ceniza de guerra. Vamos a poner algo a hielo. La Claymore. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos... La... Esta. Sí. La danza de las espadas, que es Goz. Vamos a ponernos a frío. Como veis, frío está muy bien. Provoca congelación y sube muy bien las estadísticas con fuerza. Está bastante, bastante bien. Vamos a cambiarnosla. Es que está demasiado rota. Y me gusta muchísimo. Por ahí no hay nada, ¿vale? Me gusta muchísimo este objeto. Muy bien. Ya le hemos dado aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a coger un último objeto que está por aquí, ¿vale? Que es una magia que nos va a venir. Genial. Genialuski, genialuski. Y vamos a ir muy, muy rápido por aquí. Hay que bajar. Hay que hacer una bajada bastante loca. Jump the fuck up. Buena. Iji. Uf, casi me mato. Ahora para abajo. No os matáis, tranquilos. Llegáis prácticamente perfectos. Hay un montón de tarritos de estos. Podéis coger algunos objetos, algunas plantas que son un poco raras por aquí. Creo que... Creo que hay un... Tarros de estos. Creo que hay tarros. Sí, bueno, lo cual es posible. Bueno, mira, tardo de cristal. Un cristal que podemos hacernos bastantes ya. Pero vamos, eso no es lo que quiero yo. Yo quiero el poder de la fuerza mágica en mi genet. Vale. Vamos aquí. Bajamos de nuevo por abajo. No se puede bajar por arriba. Creo que es físicamente imposible. Creo que la física aún no ha cambiado. No has desbugueado eso. No se puede bajar para arriba, por eso de aquí. Coger piedra ahí. Tranquilitos, hombre. Pero sí, bajamos aquí. Y de aquí... Vamos a bajar aquí. Y vamos a coger la magia deseada por todos. Pongi, pongi. ¿Qué es esta? Pow. Ceniza de guerra, majestuosidad cariana. Esta es la god tier habilidad. ¿Por qué? La historia es que creo que esta ceniza va con magia. Cuanto más magia tienes, más quitas. Pero tengo que saberlo. Teníamos una habilidad muy parecida. Que es un gran espadón cariano o algo así. No sé exactamente cómo se llamaba. A ver... Ceniza de guerra... Este. Se llamaba espadón cariano. ¿Vale? Pues este es su primo grande. Es su primo rico. Vamos a probarlo. Y lo que hace es... Si mantenéis, carga una, dos y hasta tres veces. Y le dio una hostia. Que esa hostia no la ha visto ni Cristo Rey en su vida. Pues está muy, muy guapo. La carga es demasiado elevada. Para mí... Desde mi punto de vista. ¡Uy, mamá! Me he acordado de una cosa. Poneros un arma que no sea mágica. Ok, ok. Y aquí estamos. Las tres... Las tres torres. Dos y tres. Sí, señor. Y ahora vamos a hablar. Nada más y nada menos. Con la sinvergüenza que localizó. Hostia, hay un dragón ahí. Me cago en la puta. Holy shit. Holy Jesus. Por favor. Aparta tus sucias pezuñas de mí. Este quería ver. Esto es niebla, niebla, niebla escalofriante. Lo que hace niebla escalofriante es hacer un haz de golpe. Y ese golpe deja un poco de niebla delante que aumenta la build-up de hielo. Vale. Esta es ciurnia, liurnia, burnia, curia, adula. Se llama un puto dragón. Ni uno, ni el otro, ni el otro, ni el uno, ni el otro. Vale. Y vamos a partir la puta cabeza. Ahí está. Seguro. Ah. Dios, me has apoyado al caballo, ¿no? Ah. Uf. Almost. Olé, ¿dónde se ha ido, loco? ¿Dónde se ha ido, cuenque mer? ¿Dónde se ha ido, cuenque mer? Creo que está un poco bugeado. Sí, definitivamente. Creo que está bugeado. Vale, pues vamos a aprovecharlo. Jejeje. Jejeje. Vamos a matar ya a nuestro tercer dragón, bebé. Vamos a matar a nuestro tercer dragón. Vamos a... ¡Hostia, cuidado! Se acaba de picar. ¿Habéis visto cómo se ha picado? ¡Qué flipa! Se ha tenido que abandonar la batalla porque es un picao de mierda. Es sin vergüenza. Yo lo voy a apagar con este lobo que no ha hecho nada. Vale. Torre de Rani. Vaya, ¿quién es Rani? ¿Cómo es Rani? ¿Cómo es posible que esté la torre aquí de Rani? Tengo ganas de ver a Rani. Siéntate en mi cara, Rani. Vale. Vamos a ver. Entrar aquí. Vale. Y ese enemigo es muy fuerte a mágico. Por eso no llevaba este arma. Muy bien. Vamos aquí arriba. Estoy un poco nerviosete por conocer a Rani por segunda vez. Bueno, ya sabéis que conocemos a Rani por segunda vez. La conocimos al principio del juego y nos dio la campana invocadora. Pero primero... Aquí está. La bruja de hielo. Rani Alda. Debes ser Rani la bruja, conspirado a la noche de los puñales negros. Fíjate, sacrificó su propio cuerpo y por eso es una especie de muñeca. Si la miráis de cerca, sus manos son de muñeca. Tiene como... ¿Cómo puedo ver de cerca, coño? Ah, claro, coño, que he comprado esto. Vale. ¿Veis cómo está rota y todo eso? Tiene las manos como llenas de cuerdas, no sé, sé qué. Es una muñeca. Más que nada porque tiene una puta cara a la derecha de que es un inmin. No es que te espantas mal. Ah, fuck. Vale, para continuar esto, ahora ya tenemos la torre de Rani aquí. Tenemos que volver, de acuerdo, a la mesa de la gracia perdida. Como veis, Rani dice exactamente, nos dice... Que no tenemos nada que hacer aquí y no nos necesita tampoco para nada. Pero si ahora vamos con Rogier, ella va a decir que hemos conocido de acuerdo a Rani y que se despojó de su sello maldito. No, no hace falta ni que me lo pidas. Pues eso. Vale, entonces, es un honor. Y que vamos a tener un gran peligro, que bla, bla, bla. Pues ya sabemos exactamente cómo vamos a continuar esta misión. Vamos a volver a Rani y vamos a hablar con ella directamente. Ahora que estamos aquí, vamos a decir que vamos a ser su putita. Deseo ponerle a tu servicio. La madre que la parió es tan lista que ya sabe exactamente lo que queremos. O sea, que le da igual que sepamos su pasado y lo que hemos hecho y lo que podamos llegar a hacer a ella. Independientemente de si ella puede llegar a su destino, a lo que quiere hacerlo. No lo conozco. No, no lo conozco tampoco. No lo conozco. Ah, se lo vi, sí, es mi pino. Vale, perfecto. No conozco a nadie. Vale, pues aquí está el gran Duyon que ya conocimos. Es Duyon. So you were the one. También yo soy Meiji, de la Cádrian Royal Family dedicated blacksmith. Estoy diciendo que ya estás buscando a Nocrom con... ¿Ya está? Crazy ass motherfucker. Me has ayudado muchísimo. Es increíble. Muchas gracias, Ichi. Bueno, y aquí está Playtop. Que éste estará. Claro, son objetos que no están aquí. Es gigante el cabrón. Let's get down. Let's get down. Vale. Muy bien, pues ya tenemos un sitio donde ir, ¿de acuerdo? Que es a la infraestructura de Elden. Hija de puta, tío. Hija de puta. Cero ves, cabrón. ¿Y tu puta madre qué tal? Ay, qué tío más asqueroso. La torre cercana. Joder, tío. ¿Cuántas veces me lo piensas decir? Qué tío más asqueroso, loco. Vale, te voy a matar en la torre, loco. Si es que me da igual. Vamos a hablar con Ronnie. Hola, Pepe. Una siesta, de dos horitas. De tres y media, cinco y media. Yo también la he dado. Tiene sentido. No me conoces, ¿sabes? No me conoces, ¿sabes? Vale. Let's go. Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo, chicas? Ahora podemos tres transportarnos. Podemos ir a ver a Selwis. Vale, pues es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es muy fácil llegar hasta Selwis. ¿Vale? Simplemente tenemos que bajar abajo del todo. Y llegar a su torre, que está justamente allí abajo. Muy bien, pues la torre de Selwis está justamente aquí abajo. Podemos coger una cosita antes, que está bastante, bastante guay. Aquí vamos a coger un par de cosas. ¿Vale? Que es muy importante. Recomendaría encarecidamente, ¿vale? Que podéis ver la zona de aquí arriba. Pero en esta zona no hay muchas cosas, la verdad. Creo que simplemente hay una magia que no voy a utilizar. Y creo que os enfrentáis contra un lobo de estos de Rarán y cosas de estas. No vale la pena. Son cosas muy medias, muy mediocres. Pues chicos. Creo que voy a ser hombre lobo a partir de ahora. Sí. Una puta máscara de Blight, tío. Es la polla. Vale, antes de hablar con Selwis vamos a robarle. Vale, que está arriba. Un puto imbécil de mierda, tío. Vamos a robarle. Vamos a coger una piedra de memoria de su arsenal de piedras de memoria. Porque parece que le sobra muy cabrón. Y vamos a decirle hola, hola. ¿Qué tal? Selw. ¡Hijo de puta! No la conozco. Ah, vale. Sí, sí, puedo dar pociones, por supuesto. Poción de Selwis. La misión es una misión bastante extraña. Vamos a mantener esta poción durante X tiempo, ¿vale? Porque no pasa nada de no utilizarla ahora mismo. Vale, voy a soltar un pequeño spoiler. Si le damos ahora, ¿de acuerdo? A Nefeli esta poción, lo que pasará, ¿de acuerdo? Es que se convertirá en una especie de muñeca, ¿vale? Si se la dais, si no se la dais, puede permanecer, ¿de acuerdo? En nuestro inventario durante X tiempo. Y no pasará absolutamente nada, ¿vale? Ahora estamos bajando por esta zona de aquí, ¿vale? Que hay un pequeño pañasco hacia abajo. Vamos a hablar con una persona llamada a Pidia. Como veis, es un albinóurico. Sí, vale. Y sí, es mercader. En el almacén. Ya nos ha dicho que hay un almacén de muñecas. Entonces, si le damos la poción, esta a Nefeli se convertirá en muñeca. Pero, antes de nada, vamos a comprar algunos objetos. Vamos a comprar esta lágrima lunar. Que las lágrimas lunares nos van a servir bien para la absolución. Que ya sabéis que si damos una hostia a alguien o traicionamos a alguien, puede perdonarnos. Vamos a coger nuestro tarro, porque son para bombas gigantes. Vamos a cogerlo esta lágrima lunar, porque conseguimos hacer unos cuantos spots. Esto no lo tenía ya. A la saca. Y con esto puedo haceros a... Uh, flecha o seda fría y todo eso. Y este es un arma que es full arcano. Como podéis ver, las armas arcanas no tienen muchísima fuerza. Pero sí que pueden meter muchísimos estados alterados. Este es un arma de... Bastante, bastante guapa. Y este es un mapa desgastado por la cara. No sé lo que es exactamente. Y el escudo se lo puede quedar tu puta madre montacaballo. Vale. Perfecto. Pues ya hemos hecho todo esto. Ahora me parece a mí, me parece a mí que vamos a ir a ver a nuestro amigo el Lobete Lobal. Que está justamente aquí. Ya os dije que este sitio no lo íbamos a visitar. Ahora es el momento. Chicos y chicas, estamos a punto de descubrir una de las cosas más guapardas que se pueden descubrir. Vamos al río de Siofra. El pozo del río de Siofra. Y aquí vamos a barjar hasta nada más y nada menos que las entrañas de Elden. Oh my goodness. Aquí estamos. En una de las bajadas más climáticas de la historia de los videojuegos. ¿Qué quieres que te diga? Mira de esto, loco. ¿Cómo puede estar tan guapo un puto videojuego? Tendría que ser ilegal, tío. Tendría que ser ilegal el puto game este, tío. Lo guapo que está. Muy bien, y aquí vamos a coger un par de cositas. Vamos a ir por aquí. No. Ah, sí, claro. Voy a utilizarlo. Vale. Pues vamos a ir bastante rápido. Vamos a conseguir un par de cositas. Vamos a ir por aquí. Vamos a conseguir un par de runas. Y aquí hay fierbas de rocío. Son para utilizar nuevos objetos. Y estos enemigos, de acuerdo, os pueden soltar su arpón como arma. Y la verdad es que es una puta pasada de arma. Porque es un arma que tiene ya magia incrustada y puedes moldearla a tu manera. Es decir, meterle y... Bueno, de acuerdo, chicos. Aquí estamos un día más. Disculpen. Porque se me ha ido un poquito el... No tenía huevo el disco. Y ha parado la grabación. Estaba justamente por aquí. ¿Vale? Y hemos subido un poquito por esta colina para arriba. No he hecho nada más. Y hemos conocido aquí a Blight. ¿Vale? Acabo de encender estas almenaras. Hay que encender esta almenara que hay aquí. Y esa que está justamente arriba. ¿Vale? Esa que está justamente dando fuego ahí arriba. Eso es lo que he hecho. ¿Vale? Y luego he procedido a coger el mapa que hay aquí justamente. ¿Vale? Estaba en este cuerpo. He cogido el mapa. Y simplemente he ido para el con Blight. O sea, creo que han sido dos minutos. Ya os habéis perdido. No pasa nada. Y la putada es que ahora tendré que gestionar el vídeo y juntarlo todo para subirlo, tío. Qué putada. Estaba justamente aquí. Luego Blight nos ha dicho... Aquí estaba. Estaba intentado buscar a Nocrom. Y por desgracia no lo encontraba. Que estaba justamente encima de él. Que es a Nocrom. Es eso de ahí arriba. Esa zona de ahí arriba. Pero dice que es el UBIS. ¿De acuerdo? Necesitamos hablar con él para que nos diga todo lo que sabe. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ya está. Eso es lo que he hecho solamente. Así que vamos a continuar. Y vamos a ir a los dos sitios. A las dos zonas que tenía y que quería ir. ¿Vale? Vamos a por el tercer. La tercera almenara. Está justamente por aquí. Creo que son cinco. Deberían ser cinco. Si mal no recuerdo. Y bueno. También he luchado un poquito contra estos enemigos. Son como... Unas bestias extrañas. ¿Vale? Son bastante guapas. Y he probado un poquito la majestuosidad cariana. Ahora os la probaré con una. Quito bastante vida. Pero que... Creía que iba a quitar un poquito más. La verdad. Iba a quitar un poquito más. Voy a probar la majestuosidad cariana. Contra este. Como veis. Quiero un puto huevaco de vida. Se han espantado. Se han espantado hasta los... Hasta los pajaritos de detrás. Vale. Perfecto. Vamos a coger estos objetos que hay por aquí. Y... Vale. Gracias para escudos. Eso aporta defensa mágica para escudos. Es bastante mediocre. No te vas a... Bueno. Sí. Te vas a defender de magias. De ataques de... Mágicos contra escudos. Si tenéis un escudo mágico. Pero si no. Es bastante mediocre. Muy bien. Pues. Voy a coger esto. Carne curada verdada. Vamos a matar a este enemigo. Y aquí. Hay un TP. Y un teleport. Vale. Este teleport nos va a llevar. Justamente aquí arriba. Vale. No arriba arriba donde queremos. Es decir. No crom. Que no es posible. Ir ahora mismo. Tenemos que preguntar a Selvuis. Como... Como llegar. Pero sí. De acuerdo. Arriba. Para coger varias cosas. Varios objetos bastante, bastante buenos. Aquí por ejemplo. Hay rocas. De estas. De acuerdo. Que son rocas fórmicas. Para hacer bombas de fuego. Bastante más poderosos. Podéis venir aquí. Para cogerlas siempre que queráis. Vale. Y aquí dentro. Hay. Nada más y nada menos. Que una umbra. Una piedra. Una piedra. De acuerdo. Nivel 5. Que no sé si la tiene este enemigo. Incluso. Hostia. Que me puedo hacer tras, tras, por detrás. Como Dios. Como Tami Impala. Vale. Muerto. Lo he matado. Se ha quedado un puto pixel. Ahora. Se había quedado un pixel. Esta es gran burbuja lunar. De acuerdo. Esta es bomba piedra. La gran burbuja lunar es una magia bastante poderosa. Que tira como una especie de burbujita gigante. De acuerdo. Que va muy poco a poco. Y podéis stackear las burbujas. Para hacer un daño inconmensurable a los enemigos. Está muy, muy, muy bien. Vamos a coger el último objeto que está por aquí. Y asco enemigos. Vamos a saltar aquí. Que es una runa durada a nivel 7. Que son 2.500 almas aproximadamente. Coger estas luchinas plateadas por si acaso. Quiero hacer un buen farmeito de drops. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un jefe que... Vamos a ver. Es poderoso pero no es nada del otro mundo. Está muy guapo su diseño. De acuerdo. Vamos a meternos esto. Vamos a meternos aquello. Vamos a reventarnos un camboncillo. Nasty. Y vamos a por él. Es eso. ¿Qué es eso? Estaréis diciendo. Pues este es nada más y nada menos. Y un soldado draconido. Los soldados draconidos son monstruos. Son bestias. Muy, muy, muy poderosas. Hacen una buena espada. Tener un huevo. Como veis que tiene bastante vida. Pero no la suficiente. Ni mucho menos. Es muy fácil esquivarlos. Por lo menos a este tipo de dragones. Después hay dragones bastante más poderosos. Que son mucho más difíciles de esquivar. Porque tiene ataques ultra, ultra destructivos. Qué buena ha sido esa. Es muy difícil los golpes dos veces seguidas. Así que podéis estar un poquito tranquilitos. Si no cargo este ataque. La puta madre lo que me acaba de sacar, ¿no? Vale. Madre mía, tío. Pues nada, písame más veces si es posible. Gracias. Me acabo de matar. Me acabo de matar, tío. Muy bien. Vamos a luchar con él de nuevo. Vamos a ver si podemos ahora sí matarlo. Podéis luchar bastante bien con el caballo. Si mal no recuerdo, creo que es bastante fácil hacerlo con caballo. Sí, porque el movimiento es ultra rápido. Vale, pero claro. Claro, si este enemigo tiene movimiento a 360 grados. Es muy difícil esquivarlo cuando está el caballo. Ya. Así que, a lo mejor, buena buena idea no es. Pero si pegáis una o dos veces. Y os... Creo que justamente le he roto con frío. Y le he matado. Le he matado muchísimo más rápido. Sí. Tampoco puedo saber yo qué está pasando. Vale. Vamos a coger las almas. Y ahora nos va a dar un arma. ¿De acuerdo? La balda de dragón. Que es un arma bastante guapa. Aquí está la marca cicatrizada de Marika. Que es la marca que quería conseguir. ¿De acuerdo? Lo que hace la marca cicatrizada de Marika. ¿De acuerdo? Es la misma de Radagon. Aumenta los atributos físicos. ¿Vale? Pero es esto. Aumenta los mágicos. La mente, la fe, el arcano y la inteligencia. Nos va a venir bastante. Nos puede venir bastante bien para... Para hacer todo tipo de builds. Muy bien. Pues antes de ir directamente... A luchar contra el jefe también de esta zona. ¿De acuerdo? Que es un ser celestial ancestral. ¿Vale? Aquí está el siguiente. Que está justamente aquí. Creo que es un 6 entonces. Esto es nuestro cuarto. Vamos a ir a... Por un mercader que es bastante importante. Está justamente por aquí. Esta casita tan mona, tío. No hay nada dentro. Una carne. Joder, tío. En serio. No puedo subir por aquí. Quiero saber qué hay dentro de esta caseta. Jijijij. Uh. La piedra de Forja por dos. No está mal. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Vamos a hablar con ese caro mercader. Un mercader cojoludo. Hola. Adiós. Por la puta cara, dice. No sé si tenía mucho miedo. Estaba cagado con lo así, tío. Me molaba bastante, tío. ¿Qué ha pasado? Hijo de puta, tío. No me has permitido cargarlo. Adiós. Joder, macho. Eso es más cutre. Vale. Pues ahora vamos a ponernos aquí. La cabra. Y vamos a bajar por aquí abajo. Vale. ¿Hay algo? Sí. El cabrallo. Magnífico cabrallo. Vale. Y ahora vamos a entrar a una zona que está bastante indispuesta de todo. Vale. Vamos a ver por aquí. Y aquí vamos a hablar con el mercader, siglo I. Está justamente aquí. Oh, un cliente. Una cliente. ¿Cómo es posible que haya venido una cliente? Por favor, váyase. Vale. Vamos a venderlo todo. Vamos a subir de nivel y vamos a comprar una lágrima de armario que nos va a servir bastante. Jabón que nos quita los estados de efecto. No lo vamos a coger. Vamos a coger las llaves pétreas pertinentes. Y ahora vamos a poder hacer frasco de aceite, jabón y frasco de aceite acojonado. Los frascos de aceite están muy muy bien. Ahora les explicaré. Dentro de relativamente poco utilizaremos este frasco para matar a un jefe ultrapoderoso. Que está en muchos niveles por encima de nosotros, pero lo podremos matar. Y este canicura la betata y lo que sea. El chotero es una mierda de arma. Perfecto. Hemos cogido el objeto necesario. Creo que por aquí hay otro objeto. Creo que ahora está detrás de esta mendrugosidad, tío. Un poco de asco. Ahí está. Le reforja a nivel 4. Ya hemos cogido este objeto. Y ahora, detrás de estos pulpos. Este puto mundo está hecho un puto cristo, tío. Es por una de estos pulpos. Uy. Está detrás de una cascada el objeto que estoy buscando. No sé si está por aquí o está un poquito más para adelante. Bueno, no pasa nada. Ah, detrás de esta cascada. Detrás de aquí. ¿Veis? Este es el objeto. Vamos a conseguir otro objeto, creo que de forja. Si mal no recuerdo. Nos va a servir bastante. Una pata macerada en oro. Ah, no, no. Una pata. Una pata de macerada en oro. Creía que era un objeto de forja. Vale. No pasa nada. Ahora sí, vamos por aquí. Vamos a por una gracia. A ver, ¿veis? Que si me tengo miedo. Tengo miedo. La puta bola eléctrica esta. Hay que tener mucho cuidado con ella, tío. Hay que tener mucho fucking cuidado con ella, no. Vale, voy a subirme unos niveles. No sé qué es subirme, tío. Añadiendo carga. Nasty. Vale. Vamos a subirnos. Después subirme 4 nivelecillos. No está nada mal. Más destreza, perderé más fuerza. O algo un poco mixto, tío. Me sube más fuerza que destreza. Vamos a subirnos ahora. Fuerza, Tobe. Venga. Me sube bastante más la de estadísticas. Porque de vida creo que llevamos suficientemente bien para ir con Radan a Radan, creo. Pero seguramente me sube un poquito más. Pero quién sabe. Es que Radan es una puta bestial, a verlo, loco. Está muy guapa. Vale. Muy buena magia. Muy buena ceniza de guerra, que está justamente aquí arriba. Se me ha olvidado ir a por un... A por un tótem de estos, tío. Vamos a reventarlo. Derroto. No sabía que se podían romper estos bichos. Es combate. Combate. Ya sabéis que es la de pegar una hostia para arriba o para abajo. Y es la primera que hemos tenido en todas nuestras builds. ¿Vale? Por eso es tan goz. Porque nos da morriña. ¿Sabéis? ¿Sabéis utilizarlo? Vale. Justamente aquí. Está el quinto. Y penúltimo. Y aquí. Vamos justamente arriba. Vamos a conseguir, ¿vale? Un arco rúnico, que nos vendrá bastante bien. Y acceder a una zona arriba, ¿de acuerdo? Donde están los tarros. Los tarros místicos. Y aquí hay una especie de batalla bastante interesante. PvP. Estas batallas PvP. ¿Vale? Si las ganáis podéis conseguir uno de los mejores accesorios del juego. Un accesorio muy, muy, muy bueno. Que sirve muchísimo. Joder. Y le meto la escarcha en el último golpe, tío. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Vale. Es lamentable. Lo de estos bichos es... Os prometo que es lamentable. Bueno, voy a ponerme... Es que es increíble. Me gustaría hablar con la persona que ha hecho el daño de... De poise. El poise damage de estos enemigos, tío. Os lo prometo, ¿eh? Me encantaría saberlo. Vale. Pero de todas maneras ya tenemos el último. O nos dirán algo. ¿De acuerdo? Un mensaje. Algo que nos queda. Uno que está aquí. Vale. Ahora cuando descubramos este nos darán un mensaje. ¿Vale? No nos sale. Por la cara. Porque no nos sale el mensaje. ¿Hay uno más? No me jodas. Tendré que ver... ¡Hostia puta! No me acordaba de estos. Mucho cuidado. Por aquí hay unos snipers, tío. Y como veis me han metido un flechazo. Mirad, mirad lo que hacen, tío. Es que vaya puto flechazo loquísimo, tío. Vale, pues por aquí arriba hay un descanso. Una gracia que nos vendría de puta madre cogerla. Gracias. Vale. Una cosa menos. Y la historia si ya los tenemos todos. Tengo que ir a comprobarlo. Para dejar justamente aquí el que me faltaba. Me acabo en mi puta madre. ¡Hostia puta! Con la puta pola de mi mierda, loco. Vale. Ahí que está. Y ahora sí. Ahí está. Poderse como en algunos terrenos sacosantos. Perfecto. Es justamente donde está más o menos Blade. Es aquí. ¿Vale? Pero eso vamos a hacerlo justamente... Sí, vamos ahora. Vamos ahora. Muy bien. Pues estamos justamente aquí. ¿Vale? Y en la cabeza de este animal místico. ¿Vale? Vamos a poder hacer una cosa. Vamos a ver si nos dejan observar dónde estamos en el mapa. Pero bueno, ya os he dicho dónde estamos específicamente. Y ahora si la tocamos, nos va a redirigir a un mundo sin igual. ¿De acuerdo? Una cueva fuera de este universo. Dentro de esta cueva, fuera de este universo. Espíritu. Estrada. Está muy guapo este jefe. Vais a flipar. La música es la hostia. Este ataque ya me lo esperaba. Hoy va... Si lo golpeáis a la cabeza le quitáis bastante más vida. ¿Vale? No es un jefe para nada. Incéptil. Y es bastante, bastante bueno matarlo. Bueno, en este... En este momento... A lo mejor ya es un poquito más tarde. Es un poco tarde. Pero vamos. Estamos en el nivel que te necesitamos. Ah, porque no le he reventado literalmente el cráneo a este animal de mierda. ¿Veis? Hace como un... Se está tirando. No, que mierda rara, tío. Pero como veis... No tiene desperdicio el diseño. Tanto el diseño como lo que representa este animal no tiene desperdicio. No sé si lo mato ya. Tiempo. Adiós. Maldito basta. No animal. Nos vemos en otra vida. Nos da cenizas de cazador ancestral. Y bueno, uno menos. Vale. Este enemigo no nos da relativamente nada. ¿Vale? Pero... Tenemos que matar a uno muy parecido dentro de relativamente poco que sí que nos dará algo muy importante. Muy bien. Tore Rani, la bruja... Vale, tenemos que hablar con Serubis. Una vez que estamos aquí vamos a preguntarle directamente. Chit chat. The only thing I will hear from you is a report of your talk. Are we understood? I have enough on my play. Preguntar por nocro. Well, well. You're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only I am competent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now there's good a time as any. There's a glintstone sorcerer about my name of Selen in the grave. She owes me for her. I gave her when she was expelled from... Expelled. Big expelled, diga que fue literalmente buscada en captura, ¿no? Perfecto. Grate de presentación de Serubis. Y tenemos esta carta para entregársela directamente. Nada más y nada menos en la hechicera Selen. Dentro de relativamente poco, la misión especial, la más poderosa de esta hechicera, se dará a cabo, ¿vale? Pero no le entregáis ningún otro tipo de pergamino por ahora, ¿vale? Entregar a él... Ahí está. Carta de presentación. Cuidado. Perfecto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer a que las estrellas del fin momento se muevan, ¿de acuerdo? Haciendo que el destino de Rani cambie. Ah, y Radan es el que tiene que hacer eso. Hoy tenemos que matar a Radan porque... Patata. ¿Qué cojones es esto, tío? Vamos a ver con el chuch... Vale, pues estamos aquí. Ah. Bueno, Matt. ¿Qué noticias? Contar la historia de Selen. Disculpa, sí, enseguida tengo todo. O sea, me han interrumpido un poquito. ¿Qué decías? Aquí es el Necronimbo. Soy tu papi. Soy tu chiquillo pequeño. Perfecto, pues tenemos que ir al Castillo de la Menina Roja, chicos. Madre de puta vida. Se ha iniciado una misión que es la puta hostia. ¿De acuerdo? La mejor misión del juego para mí. Que es la de Rani, ¿vale? Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a decirle a este man que ya estamos listos para la acción. Vale, pues eso es lo que está pasando. Está muriendo por los que caminan por la muerte, ¿de acuerdo? Los que tienen la maldición de la marca de la muerte, ¿de acuerdo? Que es lo que tienen en las piernas y todo eso. Vamos a hablar y que nos abraza un poquito, ¿no, mía, no? Hace mucho tiempo que no me abrazas, chiquilla. Vale, pues en el abrazo puedo pedir un poco de amor. Daga desgastada. Vale, acerca de la cama. Perfecto, pues por supuesto que vamos a intentar saber de quién es esta mod fucking daga. ¿Qué cojones es esto, tío? Es una daga reventadísima. Eso tiene una singular arma de oro y plata entrelazados. Bueno, sabemos para quién puede ser realmente. Tiene una espada, una espada de plata y oro. La tiene D. Y ya se la habíamos visto. Vale, antes que nada vamos a coger todos sus encantamientos por si no es eso. ¡Ja! Joder, vaya inhalación. Ah, vale, perfecto. Pues... Ah, no, no. Pues lo que vamos a hacer es ahora descansar. Vamos a ver que D. ya no está aquí. Y antes de hablar con... O intentar saber dónde se ha ido D. Vamos a ir aquí. Y vemos que... A... Rogier cada vez está peor. Si descansamos creo que un par de veces. Más. Si mal no recuerdo. Creo que... Habrá muerto. ¿Vale? O pasando un tiempo. No me acuerdo. Vamos a intentar pasar un tiempo. A ver si se pone eso. Está sufriendo el pobre, tío. Hasta la mañana mismo. Pasar unas horitas. Y... Si todo sale bien. Quiero decir, si todo sale bien, no. Si todo sale mal. ¡Joder! Edgar el pálido. Creo que todo va... Va como la rueda. Y sí. Como veis aquí, Edgar feneció. ¿De acuerdo? Y nos da su equipo. Sombrero. De punta de hechicería espadachín. De viaje de hechicero. De hechicero espadachín. What? Ah, de hechicero espadachín. Sí. Vale. Y una carta de Rogier. Una carta de Rogier. No para Rogier. De él. Parece que se la han entregado a sus manos. Vamos a intentar leerla. Debe estar por aquí. ¿Hola? ¿Dónde está la puta carta? Ah, porque están en objetos de estos raros, tío. Está aquí. Esta carta de Rogier. Se me olvidó contártelo. Pero parece que D tiene un hermano pequeño. He oído que está subiendo en un profundo sueño en el acueducto cercano a la ciudad eterna de Enokrom. Se dice que se presentó ante el Príncipe de la Muerte. No lejos de ese lugar. What the fuck? What the fuck, colega? Y ahora, si vamos por aquí. Vamos a ir aquí un momento. Voy a mejorarme la espada del Sabueso. A nivel 5. Ahí está. Un poquito más de fuerza. Y vamos a ver a nada más y nada menos que Mía con el cuerpo de Rogier. De Rogier Dede. What the fuck? Con su armadura. Finalmente, se ha vuelto a su lugar derecho. La marca de Hallobrand. Y ahora, tengo que pedirle a ti de adiós también. Aunque te pido a dar este mensaje a los... Yo soy Vía. Deathbed Companion. Hark Round Table. Disturb not the death of Godwin. We who humbly live in death live in waiting. To one day welcome our lord. What right does anyone have to object? Our lord will rise. The lord of the many. Y ahora, desaparecerá. Y sí, lo ha matado con la marca de la muerte, como podéis ver. A ver. Y eso significa que Dede estaba muy cerca de descubrir algo. Algo que perturba a Fia. Estaba protegiendo a Godwin. Y no sabemos exactamente de dónde, ni cómo, ni en qué lugares se esconde. ¿Quién sabe? Pero pinta guapo. Y aquí se inicia otra misión espectacular que vamos a hacer juntamente con la misión de Rani. Sí, señor. Y nada, chicos. Es tiempo. Es tiempo de ir a los agrestes mundos de Kaylid. Perfecto. Vamos a quitar esto. Perfecto. Y vamos primero, ¿vale? Directamente a pasar esta zona. Y vamos a Kaylid desde aquí. Muy importante, vamos a coger un par de objetos que están bastante, bastante huevos. ¿Vale? Uno de ellos, ¿de acuerdo? Es una esfera que nos aumentará el daño de fuerza antes de llegar a cierto punto. Una arma descomunal, que es una arma que a todo el mundo le gusta. ¿Vale? Es una espada colosal. Ya veremos cuál es, pero muchos sabráis cuál es. Y justamente después de esto, vamos directamente ya a coger cuatro o cinco cositas que nos van a venir bien. Un accesorio de aumento de runas. Vamos a conseguir también una muy buena magia. Que nos ayudará muchísimo contra los jefes que vienen. ¿Vale? Y vamos a coger también varios objetos, por ejemplo. Uy. Au. 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 Y nos va a aparecer. Sí, Anastasia, la deporadora de los sin luz. Bueno, Anastasia, lo siento, pero la verdad es que tampoco es que me importe mucho tu existencia. Eh, hasta luego. Vale, ahora esta Anastasia. La palita. Nos va a dar, ¿de acuerdo? El amuleto de escorpión sagrado. Que nos va a venir bastante bien. Los amuletos de escorpiones sagrados. Están bastante bien. Los amuletos de escorpión en sí. Están de fuego, magia, hielo, sagrado y eléctrico. ¿Vale? Aumentar un 12 o un 15% el daño de esos elementos. Pero también nos disminuye un poco la defensa, si lo llevamos puesto. Y nada. Se sumerge el aire, ¿de acuerdo? En una capa oscura. Hay muchos perros muy extraños y muy asquerosos, ¿de acuerdo? Que tienen póstulas. Nos acercamos a Kaylid, la ciudad moribunda. Sí señor, y esto está todo destruido por la putrefacción roja. Que también derrotó a Radan, el ser más poderoso, el semidios más poderoso, que nunca ha existido. Está podrido. Todo infestado, la putrefacción roja. La misma tierra con la que reposa Kaylid y Seria. Ciudad de la hechicería. Se acerque al final para todos nosotros. Kaylid y Seria. Madre mía. By the way, hemos recogido unos manuales que nos van a permitir ahora mismo crear patas de ave maceradas en oro. ¿Vale? Que van bastante bien. Dentro de poco, si tenemos que subir de nivel o conseguir unas cuantas patas de ave, estaría bien conseguirlas. Pero bueno, no os preocupéis. Porque eso lo haremos en siguientes episodios. Porque no nos hace falta ahora subir mucho de nivel. Lo vamos bastante, bastante bien. Muy bien. Vamos a ir ahora por aquí arriba. ¿Vale? Y eso es lo que os iba a decir. Vamos a coger aquí unas cuantas runitas. Una. Dos. Y... ¡Vaya mierda! No hay nada. Bastante pobre en este sitio. No quería coger esto. Quería ir justamente por aquí detrás. ¿Vale? Ese es un lugar que vamos a ir ahora mismo. Ese castillo. Y es aquí justamente. Vale. Ah, ok. Vale. Vale. Estos enemigos son bastante más poderosos. ¿De acuerdo? Los... 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 Típicos... Jefes armamentalistas. Son bastante más peligrosos. Así que hay que llevar cuidado con ellos. Vamos a entrar en la galería de Gael. ¿Vale? Es un sitio bastante asqueroso. También. Vamos a pasarlo un poquito mal. Pero es lo que hay. ¿Vale? Estos son, como veis, caballeros de Radan. Las botas de estos caballeros dan bastante defensa contra fuego. Pero el fuego tampoco es nada del otro mundo aquí. No nos va a servir para mucho. Y quién sabe en siguientes capítulos. ¿Vale? Vale. Esta es una mina que vamos a conseguir objetos para mejora de armas muy muy buenos. Y vamos a conseguirlo rápidamente. No vamos a luchar contra prácticamente nadie. Vamos a conseguir una arma también muy guapa. Me parece las mejores armas que se pueden conseguir en este momento del juego. Es justamente por aquí. Vamos a decir hola boys 10 a todos estos. Hola boys 10. Hola boys 10. Hola boys 10. Hola, ¿qué tal? Por lo menos no ha tocado la corneta. Ah, no. Por lo menos no ha tocado la corneta. Y la toca. Y justamente la toca. La corneta tócalá. Uy, 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 uy. Gracias por la explosión. La verdad es que me has quitado el... Tenía como una especie de tapado el oído. Me las acabas de quitar la grasa. Me las has quemado. Gracias. Vale. Rápido la reforja. Hasta un poco pulpo de estos de mierda, tío. La grasa. Vale, cuidado con este pulpo. Y esta es la anaginata cruciforme. Y también una umbra piedra en Forza Iber IV que nos va a venir de... Vale. Vamos a curarnos. Vamos a continuar. Los enemigos nos dará un poquito igual. Eso sí. Los... Bueno, estoy... Vale, estoy bastante muerto. Vale, si hacemos esto, ya sabéis que cuando estáis a punto de morir. Podéis hacer esto como truquito. Y cuando entremos de nuevo, estos enemigos, los enemigos, spawnearán en el mismo lugar. Y no perderéis los objetos que tengáis en ese momento. ¿Vale? O sea, el arco, por ejemplo, o todas las runas que tengáis. Es un truco un poco asqueroso. La verdad, un poco rastrero. Pero... Lo poco que me importa también es rastrero. Es un juego difícil. O sea, hay que joderse. Son truquitos que nos ayudarán a pasarnos el juego de una manera bastante más fácil. Fresca y bastante más fácil. All right. Vale, pues ya hemos llegado al final. Ahora vamos a enfrentarnos a un jefe que es muy, muy, muy poderoso. Pero que es su arma, para mí, es top 5 del juego, puede ser. Y sí, seguramente con... Matando a este jefe. Vale. Nos cambiemos la build. Vale, pero dentro un momentito. Muy bien, me he puesto la ceniza de guerra caza del gigante, que para mí es top... No sé, 5. Creo que ya os hablé de la caza del gigante. Y vamos a partirle la puta cabeza a lo que haya detrás de este place. Sí, señor. He venido a verme chetado, tío. No me he acordado de chetarme. Es un dragón de magma. Estos dragones de magma hay en bastantes sitios del juego. Y llevas bastante cuidado porque... Bastante, bastante daño. Y... La verdad es que la caza del gigante está bastante bien contra estos enemigos, como podéis ver. Hace bastante daño. Sí, contra este enemigo, además, es muy bueno porque va directamente a su cabeza. Y puede desestabilizarlo muy fácilmente, como podéis ver. Ya estamos haciendo un daño que es inconmensura. Es una pasada. No le he dado. Ah, que era invencible. Como odio eso, tío. Cuando los enemigos, algunos enemigos, se vuelven invencibles durante cierto tiempecillo. Dios. ¡Qué doña! ¡Eh! No ha avanzado por alguna razón. Por esto en la... Vamos, vamos. Viene. No. No. Jeje. God tier movimiento, tío. God tier movimiento, tío. Bueno, pues lo hemos matado y nos vamos a conseguir el velo lunar. Una katana mágica chulísima que hace un daño descomunal y tiene una habilidad bestial. Y además provoca hemorragia, su puta madre, tío. Es increíble, ¿de acuerdo? Luz de una transitoria. Es como un ataque de desenvainar, pero con un efecto de luz espectacular. Perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Pues hemos vuelto, ¿de acuerdo? Al mirador de la putrefacción, justamente delante de donde estábamos. Y vamos a ir ahora aquí abajo. Sí, vamos a enfrentarnos a lo que viene a ser el avatar del árbol hierátrico de aquí abajo. Muy importante. Este avatar hace un ataque de putrefacción muy poderoso. Pero si conseguimos... Es que quería bajar ahora por aquí por un puto sitio. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Se acaba de suicidar? ¿Se acaba de decir el alquiri? ¿Estamos locos? ¿Qué acaba de pasar? Acabo de verlo bien. ¿Ves? Vale, es que quería bajar por... Ah, por aquí. Hay un montón de estos. De estos bichos. Nada, como digo, estos bichos son de las mejores armas del juego. Aquí quería bajar. Perfecto, perfecto. Hola. Además son muy flojos. Un alcorrón y quito. Y nos va a venir como pollita al culito. Vale. Este es un buen sitio para farmear sus armas. Yo la voy a farmear a ver si hay suerte. Voy a matar antes de que vengan, tío. Estaría bien que me lo soltaran porque sí. Estaría bien que me lo soltaran porque sí. ¿Vosotros pensáis proteger al árbol con estas mierdas de verdad, tío? Perfecto. No me lo soltaran. Vale. Vamos a enfrentarnos contra ese puto avatar llegando. Va adentro. Gambonsete, gambonsete. Tengo que ir a comprar gambonsetes, gambonsetes. Que no se me olvide. Más daño. Y poder del chasquido ardiente activado. Muy buena. La verdad la primera en la buta cara. Vale. Pues suelta como un montón de kuma delante. Pero detrás siempre se salvaguarda la kuma. Así que podéis esquivarlo bastante fácilmente. Vale. Mucho cuidado. Ya sabemos cómo funciona esto. ¿Qué mejor es? ¿Qué mejor es? Creía que podía esquivar. Y se la que. Quedándome de fras de un jarrón. Pero parece que una bola de magia. Tiene como una monta, tío. Y ahora vamos a estar más rotos porque nada más y nada menos. Vamos a dar nice. La lágrima rota de dote de fuego y la lágrima de cristal hendida. Que no está mal. Creo que nos aporta un poco de regeneración de PM. De resistencia. Quiero decir. Disculpe. Que está muy, muy bien. Pero lo mejor son que ya tenemos dotes mágicas. Todas las dotes mágicas para aumentarnos un montón el daño de X a efectos de estado. Muy bien. Vamos a dejarlo por ahora. Pero es que quiero hacerme ya el cambio de build, tío. Quiero hacerme una build mágica. Ahora que podemos. Pero bueno. Podemos pasar. Oda, chicos. ¿Qué tal? Sí. El Bernabéu está por ahí. Está por ahí. Vale. Y estos enemigos son un puto coñazo. Me cago en la puta, tío. ¿Qué hacéis hoy? Estos perros son un putísimo coñazo, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo mato yo a eso debajo, tío? ¡Guau! Esto es una cagada, tío. Bueno, va. ¡Puta madre! Tengo miedo. Enemigos de mierda. Enemigos de mierda everywhere. Gira o llama. Gira o llama. Gira o llama. ¿Qué ha pasado? Ok. Me he desconectado el fucking mando. ¡Puta madre! Monta caballo. Camino a Jerez, tío. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué asco de bichos, tío! Que odio te destingo, tío. Estos putos rivales, tío. Esto es... No me puedo creer. ¡Espadón! ¡Espadón! Bueno, pues... Éramos pocos y parió la puta perra. Vale. Y si no son los bichos esos, también son una basura infectada y infame. Evadildos a toda costa. Pero esto es una locura. Una cosa que me flipa de estos enemigos es la velocidad de movimiento que tienen. Se están reventando entre ellos, tío. Son estúpidos. Are you stupid, bitch? Vale. Ya hemos llegado a la ciudad devorada por las... por el fuego. Por favor, déjame. Gracias. ¡Qué puto miedo, lujo! Vale. Ya hemos llegado a la puta... Putos idios de mierda. De acuerdo, por las runas. Por la... Para la furia del fuego. Y aquí los enemigos, además de eso, están como una puta cabra. Hemos justamente por aquí. Hemos cogido el arma espadón. Muy importante el espadón. El objeto está justamente por aquí. Y hemos llegado hasta aquí. Una... Una... Cueva, me parece, por aquí. Pero la verdad es que esa cueva es bastante bastante mediocre. Así que vamos a pasar de ella. Y aquí dentro de estas ruinas no vamos a coger nada. Pero sí arriba de lo que vienen a ser estas cabezas de gigantes. Como ven, son cabezas de gigantes. Es de las cosas más locas en el juego. Son gigantes gigantescos. O sea, monstruos indómitos que parecen... parecen de Atacón Titan. Incluso más grandes. Eso es una locura. Vamos encima de una cabeza. De una cabeza. No del cuerpo entero. Vale. Aquí vamos a coger esto. Runita dorada. Nivel nuevo. Nueve, que son cuatro mil runas aproximadamente. Y de estas vamos a coger un par que están bastante, bastante bien. Vamos a ir por aquí. Si no os paráis, no os pillan estos bichos de mierda, ¿vale? Así que eso es lo que hay que hacer. No parar. Nunca. Ahora nos enfrentaremos uno, pero solo. Madre mía, es que es una locura. Solamente uno, ¿vale? Y ese es el objeto que quería coger también. ¡Ja, ja! Ahí está. Pidale forja nivel 5. Esto es lo que quería. Por favor. Torre entera. Help me, bitch. Help me. Vale. Y aquí está un objeto muy importante. No puedo utilizarlo. Vale. Pues a bombas. Vale. Puta madre, me cago en tu puta madre. Y claro, no le has dado, ¿no? Uno de vida, por supuesto. Y una piedra de forja nivel 4. Esta la quería, pero vamos. Como boquita. Ah, culito. Vale. Vamos a enfrentarnos contra él, loco. Por lo menos contra uno, tío. Es que tengo que matarlo, tío. Puta sinvergüencería de enemigos. Toma. Minípico de vida. ¿Quieres otro? Claro. Contra uno sois basura. Cos de puta. Atacáis como unos putos bestias. Dan un montón de experiencia, by the way. Y aquí está Radan luchando contra esos monstruos amorfos. La historia es que esos monstruos amorfos están creados por la putrefacción roja. Son monstruos normales, pero la putrefacción os ha como mutado a esas bestias asquerosas y funestas y fúnebres, ¿vale? Muy bien. Vamos directamente ahora hacia atrás. Y vamos a ver si podemos coger... ¿Veis? Mirad lo que hay aquí. ¿Os acordáis de lo que os dije? Esto es un escarabajo, en este caso pequeño. Pues este nos da... Oh, puta pena. Vale. Vamos a ver si podemos hacerle la atrapada. Y viene por aquí. ¡No! Me cago en la... No, 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 ni mucho menos. Ni mucho menos. Vale, intenta que no vean esos enemigos, ¿vale? Porque si no, os van a hacer la trecegador. Vamos a ver si podemos pillar a este tío. Me va por aquí también. Me va por detrás. Me cago en mi puta existencia, loco. Vale, me he quedado donde está pasando. Necesito darle firmemente la próxima vez que venga. Está yendo por ahí. Pega la recta, la recta. Pasado la corbita de aquí. Vamos directamente a la alma. ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Dios mío! Llama de los Menela Roja. Dios santo. Es una ceniza de guerra que está muy guapo. Simplemente quédate en el sitio y si tenéis un poco de suerte podéis hacerlo. Si tenéis alguna magia que deje mierda en el suelo o en la zona quemada o algo así, es muchísimo más fácil porque este enemigo... Vale, esta ceniza de guerra me la voy a poner ya. Esta ceniza de guerra es de mis cenizas de guerra favoritas. Además de que es Ignea, ¿vale? Que nos viene bastante bien aquí. Es que mira... No sé. No sé si es la mejor idea de todas maneras. ¿Me la pongo aquí? No, no. No, no. Pues esto lo que hace es lanzar este ataque, que es un ataque para adelante, ¿vale? Que quema. Pero además, si hacemos esto... No, no, no. Espera. ¿Vamos esto? ¿What? Esta no tenía segunda. Ah, no. Me he equivocado. Creía que imbuía el arma, loco. No, no, no la imbuye, su puta madre. Pues es bastante peor de lo que creía. Una pena. Bueno, de todas maneras, vamos a conseguir una muchísima mejor aquí. Infinitamente superior aquí. Que es la puta hostia. Y va a ser increíble. Vamos a pasar con todos nosotros. A pasar de estas basuritas infectas e infames. Vamos a subir por aquí arriba. Eso es de bastante poco agrado, la verdad. Tonto. Lo bueno de la llama esta, de la manera roja, es que si la damos a un enemigo en la cabeza, le hacemos un daño muy grande a la postura, ¿vale? Ahora daño a la postura está muy, muy bien. Vale. Vale. Tenemos muchísimo daño. Estamos súper, súper bien. No sabía que íbamos tan fuertes, loco. Vale. Vamos a conseguir un milagro. Es muy importante conseguirlo. Está al lado de dos tanques de batalla de estos. Justamente detrás. Nada por nada. Sí, sí, sí. Pues quémame, tío. Me cago en la puta, tío. No puedo perder tantos... Tantos... Mira. Al lado de la figia de Marika. Perfecto. Tantos arcos rúnicos, tío. Vale. Ya le he cogido. Llama. Dame fuerza. Lo que hace esto, ¿de acuerdo? Llama, dame fuerza. Es que aumenta el daño físico y el daño de fuego, ¿vale? Por lo tanto, ¿de acuerdo? Si ahora mismo tenemos un arma en fuego, el aumento de daño será infinitamente superior, ¿vale? Aquí no podemos entrar, pero podemos hacer una atrapalita. Viendo por aquí por detrás. Subiendo por este árbol. Y ahora hay unas pequeñas... Escaleras. Y vale, yo me cambiaría el vial de médica milagrosa y me cambiaría, yo que sé, el de fe o el de fuerza, el que queráis, por el anillo de fuego, ¿vale? Y sí, chicos, ahí abajo hay que ir y hay un león de estos acojonante y súper, súper poderoso. Vamos primero a matar a estos imbeces. Es posible que nos pegan arcazos desde arriba. Y nada, vamos a achetarnos, si os parece. Vamos a meternos el gambón también. También, porque este enemigo puede ser que no sea un jefe, pero se las trae de jefe. Vale. Se bajó. ¡No! La primera en la mano, fucking frente, bitch. Creo que te he esquivado, pero súper bien, además. Vale. Ahora ponemos la llama de los Belén a rock. ¡Le quitó un puto cristo! ¡Le ha quitado un cristo! Pero nos ha dado la cara del león, que es la... La Claymore tiene estabilidad, que es la habilidad que das una vuelta, ¿de acuerdo? Una voltereta, ¿de acuerdo? Y golpeas en el suelo. Pues la hemos tenido y la podemos poner a cualquier arma. Y, por ejemplo, la pueden llevar armas, ¿de acuerdo? Colosales. Sí, señor. Y hacer una hostia con un arma colosal y esa habilidad es literalmente Dios en la tierra. Porque aquí tengo una vida que no es ni medio normal. Muy bien. Estoy grabando perfectamente. Bueno, ya llevamos como hora y veinte aproximadamente. Así que... Vamos a ir dejándolo delante de la damas y nada menos que Don Radan. Pero primero, vamos a enfrentarnos contra estos imbéciles. Toma fuego, toma fuego. Tienes fuego, toma fuego. Tienes fuego, toma fuego. Ah. Toma. Los meto como en un estado alterado, como se están muy muriendo. Bueno, sí. A lo mejor este porque está imbuida en fuego. Y aquí hay un accesorio que nos aumenta en 5 puntos la fuerza. La reliquia de la reliquia de la azote de las estrellas, que es de la azote de Radam. Este día celebra el festival de la guerra. Honra al general Radam con la gloria del guerrero. Está en tus manos, señor Yeren. Vale. Y está justamente allí. ¿Veis que hay una especie de zona gigante con un castillo? Pues ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde vamos a ir. Porque si subimos ahora por aquí, va a haber un buen teleportador que nos va a dirigir delante de lo que viene a ser el castillo. Vamos a ir por aquí arriba. Vamos a ir aquí ahora. Y ahí estamos. Y aquí, ¿vale? Simplemente, como veis, estamos en la otra punta. ¿Vale? Y tendríamos que ir aquí para ver todo el mapa. Porque tenemos que hacer un par de misiones secundarias en esta zona. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo. Es tocar este teleport. Es un teleport que nos va a mandar delante de este puente. No sé ni para qué está este teleport, tío. Estoy un poco loco. Pero delante de este puente sí que podemos guardar un poco. Ah, no. Es delante del castillo de melena roja. Vale. Pues vamos directamente aquí dentro. Estamos justamente dentro del castillo. Vamos a guardar aquí. Bueno, pues... Hostia, pues de putísima madre, loco. Vamos a guardar aquí. ¿Vale? Y ya tenemos este sitio. Y lo que vamos a hacer es ir aquí, ¿vale? Y descubrir el resto de este place. Porque es un place muy, muy, muy importante. Pero primero vamos a ir al de arriba. Que ese es Draco... La península Draco no sé qué. No me acuerdo exactamente de cuál es, tío. No tenemos que verlo. Tenemos que verlo. No pasa nada. Vale. Estamos yendo al sitio correcto, ¿no? Indicado. A ver. Vamos a ver. A la derecha. Y es un sitio que hemos visto. Un sitio que recordaremos. Porque ahí matamos a Greyhull. La madre de los dragones. Y subimos muchísimos niveles para ir bastante bien a la aventura. Pues aquí... No vamos a decir que vamos a hacer exactamente lo mismo. Monte Drago. Coño. Ahí está. Y antes de continuar. ¿De acuerdo? Antes de guardar aquí. Vamos a conseguir... Nada más y nada menos. Que una Umbra Piedra. Que Umbra Piedras. Nivel 9. O sea. A penúltimo Umbra Piedra. Y está justamente ahí. Bueno. Y esta es... Esta es la torre. ¿De acuerdo? Que vendremos aquí para derrotar a un super jefe. Muy, muy fácilmente. Y conseguir una super arma. Que no es legendaria. A... Perse. Pero casi. Casi que es legendaria. Cuidado. Umbra Piedra de Forja. Nivel 8. Ah. Esta es la de nivel 8. Ya sé dónde está la de nivel 9. Para conseguir la Piedra de Forja. Nivel 9. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? Bajamos a esta pata. Luego a esta. Vamos por aquí. Vendremos aquí de nuevo. ¿Vale? Recordad mis palabras. Vale. Bajamos ahora aquí. Abajo. Y aquí abajo. Aquí. Y aquí hay una secta. ¿Vale? Y dentro de esta secta está. Como la Piedra de Forja. Nivel 9. Arco rúnico. Y gracia de herida de dragón. Que es increíble. Está muy, muy bien. Vale. Simplemente quería coger esto. Vamos a desbloquear. De acuerdo. Monte Draco. Ya que estamos aquí. Estos son los objetos más importantes. Que están por aquí. Porque por dentro. La verdad es que tampoco hay nada. Que sea del otro mundo. Aquí hay un montón de dragones. ¿Vale? No tenéis por qué luchar contra ellos. Son muy poderosos. Y como digo. La verdad es que son un poco. Son poco war. ¿Vale? Por lo tanto. Vamos a pasar de ellos. Vamos a desbloquear Monte Drago. Es justamente. Kaelin parte. Y vamos a ir. Aquí de nuevo. A las rudas de Kaelin. Vale. Y ahora vamos. Oh god. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? Y no vamos a bajar a ninguna de estas zonas. Porque los objetos que dan son súper cutres. Y las batallas son demasiado peligrosas. Para que nos importe simplemente luchar contra estos enemigos. Muy bien. Los objetos importantes por esta zona ya los hemos cogido. Que es un montón de piedras de Forja. Además. ¿De acuerdo? De un montón de habilidades de Cenizas de Guerra. Y creo que va siendo hora. De que nos pongamos otra vez la Garra del Dragón. ¿De acuerdo? Pero como digo. Ahora podemos poner la Garra del Dragón. Con este espadón. Por ejemplo. Y vamos a aniquilar a Peña. Este es el típico espadón colosal gigantesco. De toda la vida. Pues esta habilidad con este espadón. Es top notch. O sea. Es de las mejores cosas que podéis hacer en todo el mundo. Si os soy sincero. Siguiente capítulo. Me voy a mejorar ese arma. ¿Vale? E iremos con el espadón seguramente. Y ahora vamos a avanzar por esta zona. Que es este caminito. ¿Vale? Muy importante. Hasta llegar aquí. Y aquí vamos a ver monstruos nuevos. Que son estos bichos. Que son monstruos de la plaga. Estos monstruos de la plaga. Son bichos bastante asquerosos. Y entrometidos. Está de putísima madre esta habilidad. Qué cojones. Creía que era una pedazo de mierda. ¿Vale? Pero no, no, no. Ni mucho menos. Estos enemigos. Hay que llevar mucho cuidado. Mira, mira. Esta es una habilidad. Mucho cuidado con ellos. ¿Vale? Porque hacen habilidades. Que pueden destruir. Te pueden hacerte insta-kill en un golpe. Yepa. Vale. Esto te da. El puño de robavida. Que es basura. Solo afecta a NPCs. Y le mete el puño por el culo a uno. Y le roba vida. Así de fácil. No tiene mucho misterio. Nice. Bueno, pues en el próximo capítulo. Vamos a acabar todo Kayle. Va a estar bastante, bastante fácil. Además. Hola, qué tal. Pobrecito, tío. Vale. Aquí podéis comprar los montoncitos de piedra. Para meter envenenamiento a los enemigos. Incluso los dardos envenenados. No tiene nada del otro mundo realmente. Aquí estoy. Voy a subirme unos cuantos niveles también en el siguiente capítulo. Para el siguiente capítulo, que digo. Y ahora que estamos aquí. Vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Una cosita que está aquí abajo. Me cago en mi puta. Esto es un chiste. Pero yo creo que es un chiste, ¿no? Vale. Vamos a conseguir lo que está aquí arriba. Que es el bastón meteorito. ¿Qué es el bastón meteorito? ¿Y por qué? Este bastón es god. Este bastón no se puede mejorar. Estamos en el pantano de Agonia, chicos. Estamos sobre, literalmente. A putrefacción roja. Si nos bajamos de torre entera. Que puede ir por la putrefacción roja. Porque es un caballo ancestral. Y no le afecta la putrefacción. Nos ponen en putrefacción. Y eso nos va quitando vida a la velocidad de la putísima luz. Así os lo digo una locura. Vale. Y lanzar rocas. Vale. Hemos cogido un par de cosas. Un par de bastones. Que son increíbles. Porque abajo. A bajo intelecto. Estos bastones. Como veis. Aumentan en S. Yendo en inteligencia 18. Y aumentan. La potencia de los hechichos gravitas. Que son, por ejemplo. Los meteoritos que hemos cogido. Es muy bueno. Son muy buenos. Vale. Ah, muy bien. Madre mía. Duro. Que quita el fuego aquí. Es una locura. Es una locura. Y más contra estos enemigos. Que sí. Póyame. Póyame. Póyame ya que puedes. Bueno. Hostias. 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 Tenemos que mirarlos. Me estoy cagando encima. Hasta luego. Hasta luego. Uy. Y pues lo mató. Vale. Pues. Estando aquí. En esta zona. Yo creo que es un buen momento. Para dejarlo. Ya llevamos un montón de tiempo. Y creo que lo hemos hecho. Bastante, bastante bien. Y vamos a dejarlo. Justamente en este sitio. Que parece un sitio. Bastante tranquilito. Vale. Como veis. No hay ningún enemigo. No hay ningún bicho. No hay ninguna bestia. No hay un nivel. Literalmente. Un poal. De basura. A nuestros lados. Pues creo que lo vamos a ir dejando. Por aquí. Y hemos hecho. Una parte bastante grande. De Kayle. Vale. Tenemos que ir. A esta cueva. Obligatoriamente. Y a una cueva. Que está súper escondida. Aquí. Obligatoriamente. Vale. Y ya está. Ese es el norte de Kayle. Y aquí. Vamos a ver. Por estas zonas. Un sitio. Muy bueno. Para nosotros. Vamos a conseguir. Un milagro legendario más. Y tendremos tres milagros. Vale chicos. Espero que os haya gustado. Le like. Aportes suscribiros. Y en siguientes capítulos. Continuaremos mañana. Con esta aventura. Hasta luego.